Creepypasta Cata De Smiling Demon ¿Quieres encontrar al amor verdadero? No es algo de lo que tú podrías encontrar en un cuento de alas. No siempre es la historia de un príncipe rescatando a una princesa. A veces el amor te lleva a hacer cosas que tú nunca quisiste ni imaginaste. A veces el amor te puede tomar de imprevisto, y te puede llevar a hacer locuras. Dejadme contarles esta historia algo triste, que el amor jugó un papel fundamental como un paisaje al caer el otoño en octubre. Eran los últimos días de vacaciones. Y ella se llamaba Catalina Waterside. Era una chica de hermoso cabello largo y rubio. Tenía unos hermosos ojos verdes que eran como esmeraldas, y tenía 16 años de edad en ese entonces. Ella tenía la fortuna de estar privilegiada con cosas que cualquiera quisiera tener, algo que cualquier persona quisiera con solo pensarlo. Padres, amigos, popularidad, familia adinerada, buen colegio, y una vida perfecta sin problemas. Pero a ella solo le faltaba algo, quizás algo de lo que más anhelaba. Amor verdadero. Alguien que la comprendiera y la amara a más que a nada, Catalina quería encontrar a la persona ideal, pero la vida le jugó una mala pasada, y se dio por vencida, pensando que nunca podrá encontrar a alguien en su corazón. Mientras que no sintiera algo verdaderamente fuerte por esa aquella persona quien sería alguien como su príncipe. Un día, llegó una invitación de parte de su amiga, Francisca. Ella tenía la intención de invitarla a una fiesta, aprovechando que sería fin de semana y que las vacaciones de verano había llegado a su fin. Catalina sin dudarlo, aceptó la invitación, no veía nada de malo estar en una fiesta, aprovechando que finalizaban las vacaciones y comenzaba la escuela. Pasaron días y noches que se convirtieron en semanas, y la tal noche de la fiesta había llegado. Ella estaba muy emocionada, así que se buscó su vestido más hermoso, que era un vestido arriba de la rodilla de color morado. Ese era su color favorito. Desde que era pequeña y vio ese tan llamativo color, quedó atrapada y enganchada que sentía que la representaba. Gracias a que ese era su color favorito, toda su ropa fue de ese color que tanto le gustaba, ya que se sentía identificada y veía que era hermosa. Ya habían llegado a la fiesta. Pero nada resultó como esperaban. Pasados las horas ahí, algo le estaba pasando a Catalina. Cata estaba muy triste y casi al borde de las lágrimas. Veía como las demás chicas bailaban al compás de la música al lado de sus novios. Francisca, al ver así a su amiga, intentó consolarla diciéndole. Tranquila Cata, no es para tanto jeje. Ya llegará tu momento. Exclamó su amiga Francisca mientras le daba una suave palmada en el hombro. Pero lo que ellas no sabían, es que esa noche todo cambiaría. Cata conoció a un chico, cuya mirada le llamó la atención desde un principio. Él tenía una hermosa sonrisa cautiva, algo tímido pero carismático, y además tenía algo de nervios. Cata vio algo en el que le llamó la atención, fue como amor a primera vista. Pasaron las horas. Y Cata quería hablarle pero no podía. No se atrevía, tenía miedo de que él se llevara una mala impresión, sin embargo él le dio una gran sorpresa. Hola, ¿quieres bailar? Le pregunto a aquel chico. Ella con algo de nervios dijo. ¿Es a mí? Preguntó ella sorprendida. Él con algo de chiste le dijo, claro, besa a otra chica tan hermosa como tú por aquí. Ese comentario la hizo sonrojar, y a la vez sentir algo como le llaman. Mariposas en el estómago. De forma amable y caballerosa le preguntó el chico. ¿Cómo te llamas? Catalina le dijo su nombre, y él le dijo que bonito nombre tenía, pero cuando le iban a preguntar su nombre, decidió pasar de largo, parecía que quería ya bailar con ella. A pesar de ser un joven, él tenía una voz masculina pero a la vez de tacto suave. Fue cuando ellos empezaron a bailar al compás de la música, no importaba a nadie más que ellos. Parecía como si el mundo se hubiera quedado quieto y solo ellos dos existían en el mundo. Catalina, vio en él un sentimiento de amor, algo que nunca había sentido por otra persona, algo que esperaba durante años. Nada podía arruinar este momento. Catalina quería quedarse y que no se detuviera ese momento, era un momento de paz, que nunca pudo obtener por las constantes peleas de sus padres, y que siempre ella estaba sola. Sentía en su interior que no valía la pena vivir, y que incluso estuvo en las carras del suicidio una vez. Pero no quería recordar esas cosas feas, solo quería recordar este magnífico momento, al lado de su príncipe azul como le llaman en un cuento de hadas. No quería recordar este magnífico momento, no quería recordar este magnífico momento, pero no quería recordar este magnífico momento. Tras unas horas y ya terminada la fiesta, había llegado el momento de irse. Luego de conversar un poco con su amiga, vio la hora y solo sintió algo de preocupación. Pero algo más se le olvidaba. Kata quiso hablarle al chico para despedirse por ser tan amable con ella, pero él había desaparecido, no se encontraba por ningún lado. Eso la entristeció un poco, pero al ver la hora vio que ya era tarde, por lo cual llamó a su amiga para ya irse rápido, ya que mañana había escuela. Una vez ya llegado a su casa, ella subió las escaleras y fue a su cuarto a dormir. Kata no podía dejar de pensar en él, nunca en su vida un chico la había tratado de manera tan especial y caballerosa. Esa noche se sintió algo rara. Aquel malestar la despertó, una sensación como de náuseas que incluso le dieron ganas de vomitar, pero unas horas después ya se sentía bien. Al día siguiente, al llegar a su primer día de clases, se encontró con sus demás amigas. Casi nada había cambiado. Como dijo Kata de ese día. Otro día aburrido como los demás años en la escuela. En el transcurso de las horas en la escuela algo le pasaba a Kata. No podía dejar de pensar en él, sus ojos azules, su hermosa sonrisa, él era simplemente encantador. Cuando ya salió de clases, decidió ir sola y caminar por el parque. Se sentó en la banca más cercana, y tomó aire fresco. Lo único que andaba recordando, era la fiesta y todo lo que pasó aquella noche, habían conquistado su corazón y perdió la oportunidad de verlo de nuevo. Ella pensó que no lo volvería a ver nunca más, que la oportunidad se había desvanecido como una luz en un túnel. Pero nunca esperaría esta sorpresa. Vio que alguien la estaba saludando a lo lejos, y ella alzó la mirada para saber de quién se trataba. Fue cuando lo vio. Él estaba enfrente de sus ojos. Ella sorprendida lo saludó, y le dijo cómo y por qué estaba aquí. Le contó que él vivía por esta zona del parque, y que venía aquí porque necesitaba caminar un rato, para olvidar las cosas que pasaban en su casa donde había ocurrido algo terrible. Eso le pareció raro a Kata. Nunca en su vida lo había visto, a pesar que a veces iba al parque y conocía a casi todas las personas que vivían ahí. Él le explicó que su familia prefería estar en sus asuntos, que estar hablando con las demás personas. Parecía raro pero no se llevaban con los demás, es por eso que no eran tan conocidos por donde vivía. Le contó un poco de su vida solitaria, donde a pesar que habían peleas, amaba mucho a sus padres y también a su hermano. Algo tímido pero descortez, pero a la vez de buen corazón y siempre con una gran sonrisa en su rostro. Ya sabido y comprendido todo esto, entendieron las cosas, y también él le explicó que se había ido de esa forma en la fiesta ya que también se le hacía muy tarde, y no tuvo nada de tiempo para darle por lo menos una despedida. Luego de conocerse mejor en esa situación, pasó lo que cualquiera supondría. Kata y él se empezaron a hacer amigos, todas las tardes se juntaban en ese mismo parque, donde se conocieron por primera vez, para platicar de cómo les iban en la vida de los dos y del día a día. Ya habían pasado nueve meses. Unos meses en donde los dos parecían estar enamorados, y fue cuando llegó ese día. Una de aquellas tardes ellos estaban jugando, pero de pronto se miraron a los ojos. Un sentimiento muerto en un corazón roto no parecía haber en ese momento. Cada vez se acercaban más y más, hasta que sus labios chocaron. Expresaron su amor mediante un beso. Parecía que los dos sentían lo mismo, un amor eterno que no parecía que se podía resquebrajar. Lo que ellos no sabían, es que todo esto iba a cambiar tarde o temprano. Las peleas con la familia de Kata cada vez se hacían con más frecuencias y insoportables o siempre estaban fuera. Sus padres se peleaban por cosas del trabajo y siempre la metían en sus asuntos, ellos dos se peleaban por ella y Kata lo único que podía hacer era taparse los oídos en su cuarto para ya no escuchar, o solo llorar en silencio cuando todo esto ocurría. Muchas veces pensó en lo peor. Como agarrar un cuchillo y cortarse las venas para dormir y nunca despertar. El único que la consolaba era su novio. Cada vez que ella estaba triste, intentaba hacerla reír, ella era lo que más quería en el mundo y verla triste lo hacía sentir miserable. Dos vidas que parecían iguales, pero con un destino que nadie se lo esperaba. Un día todo cambiaría. Algo desconcertado el novio de Kata la invitaría a un lugar, para hablar de algo urgente que había ocurrido, y que tenía que decirle lo antes posible. Kata decidió ir, de todas maneras pensó que se trataba de algo que había pasado en su casa, o que solamente quería hablar con ella de algún asunto o problema. Al llegar al lugar indicado, ella pudo percibir que nada iba bien, intentó besarlo, pero él solo se alejó. Quería acariciarle la mejilla, pero solo agarró su mano y intentó alejarla de su rostro. Algo raro pasaba en esta extraña situación. Ella le preguntó de qué le pasaba. Porque de repente está algo triste. Y solo intenta evadirla en este día, que era lo importante que le tenía que decir a Kata. El trago saliva y le dijo algo doloroso a ella. Todos los meses que estuvimos juntos, fueron los mejores de mi vida. Perdóname por favor, perdóname. Pero tengo que hacerlo, yo no quiero. Pero quisiera que seas feliz, y ser libre de los demonios que tengo en mi interior. Yo no puedo contarte todo lo que me pasa, me han estado pasando cosas extrañas últimamente. Últimamente cuando me miro al espejo y veo mi rostro empiezo a reír como un psicópata. Cada vez que veo algo como la sangre o algo como una sonrisa, solo me da ganas de hacer algo con mis mejillas. Algo esta que me consume por dentro, y yo no quiero herirte, pero creo que es lo mejor. No intentes buscarme, ya que dentro de poco me mudaré a otra ciudad, mi familia y yo nos iremos lejos de aquí. Así que no te molestes en buscarme a mi casa porque no me encontrarás. Perdóname. Pero creo que nuestra relación ha acabado. Lo único que quisiera decir, es que Kata. Kata te amo. Y nunca te olvidaré. Adiós mi amor. Kata te amo. Una recrima salió de su mejilla y se puso a pensar que por qué le había pasado todo esto. Continúo y continuo llorando, hasta que el cansancio la venció, quedándose profundamente dormida, pero nunca olvidando que perdió a la única persona que en verdad la amó con toda su alma. Ella se sentía perdida en un horizonte solo buscando paz. Esto nos demuestra que a pesar que una vida parezca perfecta, tú te puedes encontrar con una realidad muy cruda de ver, que te haga reflexionar y apreciar de lo que puede tener una persona al no ver todo lo que parecía perfecto. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo había transcurrido y nada volvería a hacer como antes. Todo había cambiado. Ella solo estaba triste todo el tiempo, y sentía que su vida había acabado por completo. No había ningún día que se dijera que porque la vida la había tratado de esta manera, su sentido del vivir había desaparecido por completo. Un día Kata yendo de vuelta a su casa, mientras ella iba caminando por un callejón, unas chicas vinieron atrás suyo, Kata no se pudo percatar y fue atacada por ellas. Cobardemente empezaron a golpearla y a burlarse de ella, pero sobresalió una que empezó a pegarle más fuerte por una cosa que había pasado. Todo un problema de celos trajo todo esto. Ni Kata lo sabía. Kata estaba malherida y apenas con vida en el suelo. Una de las chicas de su bolsillo agarró una navaja y estuvo a punto de darle el golpe de gracia a Kata. Cuando estaba a punto de matarla, una criatura extraña había aparecido en el acto. Todas ellas se habían quedado muy asustadas que se fueron corriendo del gran miedo que les había dado. La criatura, lo único que hizo fue ver a Kata. La observó fijamente, hasta que ella se quedó totalmente dormida. Kata pudo ver que estaba en una fiesta. Ahí había ocurrido una tragedia. Pudo ver a unos jóvenes que metían a alguien al baño. Con más atención fue a ver de quién se trataba y no lo pudo creer. Era su amado, lo estaban golpeando repetidas veces en su rostro, mientras él solo se retorcía del dolor. Ellos agarraron un bote de lejía y le lanzaron en todo su cuerpo y rostro, para luego, a sangre fría agarrar un cerillo para luego prenderle fuego. En eso, Kata se despertó, a una dolorida. Una chica la pudo ver, y la auxilio. Kata le dio las gracias. Esa chica le dijo que no se preocupara. Comprendía cómo se sentía, ella había perdido igualmente a alguien amado como ella. Eso fue lo que le dijo la chica que la auxilio, llamada Valerie. Ella no sabía que esa vision se volvería realidad. Su amado había sido atacado en la nueva ciudad donde vivía. Unos hombres se habían metido a una fiesta, atacando a todos. El intento de detenerlos, pero ellos al final terminaron casi con su vida, echándole un bote de lejía en todo su cuerpo y echándole fuego. Fue todo un revuelo en las noticias, que eso llegó a oídos de Kata y al ver todo eso con las visiones que tuvo, solo pudo llorar. Sabía que ella estaba muerto. Había perdido por completo al hombre que amaba. Ya de que seguía a vivir, si ya no había motivos para seguir viviendo en este mundo. Fue cuando ella una noche con una soga en su mano, estuvo a punto de tomar la decisión. Fue a un bosque cerca que estaba por donde vivía. No le importó lo oscuro que estaba, y ni siquiera le tuvo miedo a los animales y los peligros que podían haber en aquel bosque. Caminó por un buen tiempo, hasta que pudo ver un árbol con una rama muy grande que era demasiado alto. Se subió en él, y amarró la soga al cuello, para luego saltar. Su vida pasó en un santiamente por sus ojos. A lo lejos pudo ver a esa criatura. No tenía rostro, pero era muy alto y con tentáculos en su espalda. Él lo miró fijamente a Kata, pero Kata pensó que ya no imporataba su fin, estaba cerca y podría tener el descanso eterno. Todo estaba oscuro. Pensó que estaba en el infierno. Pero una luz se encendió. Pudo ver a ese ser. Ella estaba inmóvil. No se podía mover, había algo que no la dejaba. Pudo sentir como le zumbaban los oídos muy fuerte y como escurría sangre de su nariz. No sabía lo que le estaba pasando. Su piel empezó a ponerse blanca como la nieve, su pelo que antes era rubio cambió a un tono morado, y sus ojos estaban con ojeras. No sabía en lo que ella se transformaba. Era una completa locura saber lo que estaba pasando. Hasta que escuchó una voz que le dijo algo que sellaría su destino. Desde ahora, tú vas a ser la mujer de la tristeza. ¿Podrás soportar su amor, o solo te quedaras en el olvido? Una vez que escuchó eso. Todo se volvió en profundo silencio. Ya era de día. Todo parecía normal, pero Kata se había percatado de algo. Su piel estaba pálida y muy blanca, su cabello ahora era de color morado. Pero vio que al tocarse las mejillas vio que tenía unas cortaduras. Ella estaba confundida, hasta que vio una nota en el piso que decía un mensaje. ¿Ahora estás feliz? ¿Ahora eres como él, como el hombre al quien amas? Tu deseo se cumplió Kata. Al mirar el alrededor del bosque, pudo ver una foto que sobresalía de un árbol. Era su amado, pero era muy diferente. Tenía las mismas expresiones que Kata. En la parte detrás decía, Él te está buscando Kata, creo que aún te extraña. Sabía de quién se trataba ahora en todo este tiempo. Kata sentía que en su corazón que él seguía vivo, tal vez con algún cambio en su apariencia o actitud, pero ella no podía olvidar los bellos momentos que pasó con él. Ahora la princesa de la tristeza había nacido. Kata de Smiling Demon resurgió como el ave fénix. Con el pasar de los días adoptó el bosque como su nuevo hogar. Descubrió la capacidad de volar, aunque algunas personas aseguran que la vieron, dijeron que tenía mucha fuerza, podía incluso controlar a su merced el fuego y la electricidad. Dijeron muchos que ella era inocente y agradable a la vista, pero cuando se enojaba sus ojos cambiaban a unos rojos carmesí, además que cambiaba su personalidad a alguien malvada y oscura. Sus padres la siguen buscando, pero no saben que su hija ahora, ya es otra persona muy distinta. Ahora sí se dan cuenta del daño que le hicieron a ella, pero creo que ya es tarde para pedir perdón. ¿Será este el eterno castigo que se le dio? ¿Diambular en el bosque en busca donde alguna vez fue humana? No importaba ahora eso. Lo que importaba es que él siempre estará en su corazón, y no importará donde estuviera, Kat siempre lo terminará amando, a pesar que de repente se haya vuelto un asesino como ella. Una terrible historia de amor donde no hay retorno, y posiblemente tenga un final abierto que nadie podrá comprender en algo de lo que se llama amor. ¿Algún día ellos dos se podrán reunir? ¿O seguirán separados hasta que algo ocurra? Creo que nunca lo sabremos. ¡Gracias por ver el video!